La Dirección General de Tráfico lo que va a exponer hoy en la jornada es una especial atención al vehículo, al automóvil, como uno de los factores de riesgo de fallecer en un accidente de tráfico. Nuestra preocupación por la seguridad vial va más allá del conductor, más allá de la infraestructura y de la vía, y nos centramos en esta ocasión en la carencia de elementos de seguridad pasiva como una de las causas de fallecer en un accidente de tráfico. ¿El parque de automóviles en España está envejecido? Sí, el parque de automóviles en estos momentos la media supera los nueve años y medio. Durante los últimos diez años ha aumentado el número de matriculaciones, sobre todo en la primera parte de la década, y coincidiendo con la crisis económica, a partir del año 2007 hubo un descenso preocupante del número de matriculaciones, lo que ha incidido en la obsolescencia del parque. De manera que si no adoptamos medidas correctivas las administraciones públicas, las cifras de accidentes o las consecuencias de los mismos nos parecen preocupantes. ¿De qué tipo de medidas podríamos estar hablando? Apoyar, por supuesto, todos los planes de incentivos a la adquisición de un vehículo nuevo, informar sobre todo al ciudadano del vehículo, del automóvil en el que circula, de la importancia del buen mantenimiento del mismo, de pasar la ITV, de mantenerlo en un taller legal, evitar la reparación ilegal en la vía pública, y sobre todo un ejercicio de transparencia, saber realmente las consecuencias de que circular en un vehículo de una antigüedad inferior a siete años es muchísimo más seguro, sobre todo teniendo en cuenta que viajar en un turismo, en una carretera convencional puede duplicar el riesgo de fallecer en un accidente respecto a un vehículo de menos de siete años. Y se puede triplicar si se viaja en un vehículo de diez a catorce años. Entonces, yo creo que el ciudadano debe conocerlo.